El jefe de parques y jardines del municipio habla sobre la destrucción de gran parte del parque de San Andrés en la colonia La Gloria, la cual se llevará a cabo para dar paso al proyecto del primer circuito interior. Pues lo que pasa es que ya tenía, hay un proyecto ahí del circuito interior que va a pasar por ahí, por ahí atrás de donde está la tienda, un centro comercial que están construyendo, va a pasar una avenida, va a pasar el circuito interior y por ahí esa parte del parque se quitó los juegos infantiles, el adoquín y por ahí unas maderas que estaban todas ya muy podridas, entonces ese parque se reduce casi nada más a la parte de arriba, de la parte oriente del parque nada más, del río hacia arriba. La demás parte pues va a desaparecer completamente por la calle y los accesos que va a haber a ese centro comercial. Se compensará el espacio perdido en otro punto de la ciudad cerca de esa zona. Sí, mira, por ahí tenemos un proyecto en la parte de la calle Pijón, más abajo, instalar los juegos y por la misma ribera del río hacer una área verde, no muy grande porque también ahí es propiedad privada, una parte, pero lo que es el río sí le vamos a dar una arregladita y vamos a reponer esa área verde que acá se va a quitar. El funcionario pide entendimiento a los ciudadanos. Pues yo pienso que el ciudadano debe de entender que ese parque nunca debió de haberse construido ahí, puesto que el circuito interior que pasa por ahí desde hace un poquito más de 10 años ya estaba programado, entonces no debió de haberse construido esa parte del río hacia el lado poniente, lo construyeron o a lo mejor no sabían o no sé, pero ese proyecto del circuito interior por ahí ya tiene algo de años que estaba en proyecto. El parque fue construido en la administración pasada con fondos de rescate a espacios públicos del gobierno calderonista, sin embargo, sucumbirá a más del 50% del área recreativa para dar paso a la realidad que tiene cerca de 10 años gestándose. Para Central Noticias, Cintia Gómez.